No me acuerdo lo que hice de eso que te dicen no paso, no paso Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No paso, no paso Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso Eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso Eso no paso Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina fraudita Re, ae, ae, con la mano en la pared Ae, ae, y no sé ¿Qué pasó conmigo después? ¿Qué pasó conmigo después? Creo que de tragos me pasé Razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso Eso no paso Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso Eso no paso Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo no paso No paso